La delegación jucateca que participará en las competencias nacionales con ADE 2023. Rengo el nombre del pueblo y el gobierno del Estado, a entregarles este estandarte que simboliza nuestra entidad y soberanía. Al depositarlo en sus manos, confiamos que como buenos ideales jucatecos, sabrán ahorrarlo, dando su mejor esfuerzo en este comienzo. Muchas felicidades. El gobernador del Estado, Mauricio Vila Dozar, estuvo presente en el evento de abanderamiento de la delegación jucateca rumbo a los nacionales con ADE 2023. En su discurso indicó que son más de 600 deportistas que serán los representantes del Estado en el interior de la República. Y pues la verdad es que ustedes que están hoy aquí ya son ganadores, son los mejores que hay en el matano. Y acuérdense que solamente hay 32 estados, o sea que ustedes son de lo mejor que tienen deporte en este país a este edad. Por último recalco que los competidores tendrán transporte, comida y hospedaje gratis. Los ganadores de medallas tendrán becas económicas por seis meses. Decirles que a todos los que nos traigan medallas, les vamos a dar una beca durante 10 meses. La beca de las medallas de oro son 1.100 pesos mensuales. La beca de medalla de plata son 900 pesos mensuales. Y la beca de bronce son 700 pesos mensuales. La beca de las medallas de oro son 1.100 pesos mensuales.